3, 4... Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brilló el sol en tu mirada Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como eres Quildes y mañana volverán Como despertar si duro está Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como eres Quildes y mañana volverán Como despertar si tu no estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!